¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas de investigación más activos en la segunda mitad del siglo XIX era la naturaleza del calor. ¿Qué es el calor? ¿Cómo se dispersa ese calor? ¿Y cómo se puede aprovechar? Bueno, no nos vamos a meter ahorita con la historia del calor, no le voy a hablar de la teoría del flojisto, me da un poquito de flojera. No, no es cierto, nunca me da flojera hablar de temas científicos, pero es que no quiero que perdamos la nota del día de hoy que está bien sabrosa. El caso es que en la segunda mitad del siglo XIX muchos físicos estaban estudiando la naturaleza del calor y de manera muy natural comenzaban a tener un contacto cada vez más estrecho con los químicos. La química, gracias a un proceso bastante elaborado, detectivesco, había compilado evidencia circunstancial muy poderosa que sugería la existencia de los átomos, pero los átomos no aparecían en los microscopios. Había varios motivos para esto, no de ellos es que los átomos, de acuerdo con los cálculos que se podían hacer en aquella época, los átomos deberían ser terriblemente pequeños y probablemente escaparían a la visión de cualquier investigador, no importa qué tan bueno fuera su microscopio. Además, se empezaba a tener una idea clara de la naturaleza de la luz y empezaba a quedar claro que la luz normal, la que usted y yo podemos ver, si usted goza del don de la vista, es insuficiente para iluminar cosas demasiado pequeñas. Hemos usado muchas veces el ejemplo de los bañistas en una playa. Para que la luz pueda iluminar a un objeto con éxito, debe ser alterada por el objeto que ilumina. La luz debe sufrir algún cambio cuando golpea contra la superficie de esta mesa. Esa luz cambiada cuando llega a mis ojos genera la sensación de la textura de la formaica. Bueno, resulta que la luz no es afectada cuando ilumina colecciones individuales de cosas muy pequeñas. De la misma manera en la que una ola marina no es afectada por la presencia de bañistas en la playa. La ola no cambia de forma. A pesar de estos problemas, a pesar de que los químicos no podían ver a los átomos, tenían mucha evidencia circunstancial de su existencia. Por ejemplo, una de muchas, que si usted quiere crear un volumen de agua sin que le sobren sustancias reaccionantes, necesita tomar un volumen de oxígeno y dos volúmenes de hidrógeno. Si cambia esa proporción, ¿le va a sobrar oxígeno o le va a sobrar hidrógeno? Si respeta esta proporción, usted produce un volumen de agua y no le queda ningún residuo apreciable. Esto sugería que las moléculas de agua están hechas de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y había muchos otros casos así. La cosa es que para principios del siglo XX ya existía una idea suficientemente clara, aunque fuera teórica, de la naturaleza de la materia, y era claro que el calor es algo que transcurre a través de la materia. El calor puede transmitirse a través del vacío en forma de luz. Cuando la luz ilumina a un objeto, el objeto se calienta. Y esto es especialmente efectivo con un tipo particular de luz que se llama luz infrarroja. En circunstancias normales, el calor, por ejemplo, aquí en la Tierra, el calor se transmite a través de materia, sea el metal, por ejemplo, de una parrilla en la que coloca usted una sartén, sea a través de un líquido, cuando hierve usted agua, agua que está en contacto con una pieza metálica que a su vez está en contacto con alguna fuente de calor, o a través del aire. Es claro que si uno quiere entender la naturaleza del calor, le conviene a uno estudiar la naturaleza de la materia. Por eso había muchos contactos entre los físicos y los químicos, y por esas fechas aparecieron algunos personajes realmente interesantes. Uno de ellos es Walter Nernst, se escribe N-E-R-N-E-S-T. Un caballero inolvidable en el mundo de la ciencia, hizo mucho trabajo en termodinámica, es decir, en el estudio de la forma en la que se mueve el calor, es lo que significa termodinámica. También estudió las bases de lo que ahora, fue uno de los que sentó las bases de lo que ahora llamamos fisicoquímica, una disciplina que también le debe muchísimo Einstein, por cierto, que describe el funcionamiento de procesos químicos desde la perspectiva de la física, del movimiento de los átomos en un gas, por ejemplo, que al chocar puedan reaccionar, etc. La fisicoquímica tiene un montón de vericuatos muy atractivos, y tenemos que seguirla mencionando con frecuencia a lo largo de las siguientes semanas. Nernst trabajó en un montón de otros asuntos, llevó una vida complicada, tenía tres hermanas y un hermano más joven, una de sus hermanas murió de cólera, por cierto, lo que sucedió con bastante frecuencia en aquella época. Dicen que uno puede medir la calidad de una persona midiendo la calidad de sus amigos, y Nernst tuvo, entre otros, como amigo a Einstein y a personas de ese calibre, aunque muy poca gente fuera del mundo de la física recuerda a Nernst. Creo que vamos a empezar a acordarnos de él de manera muy favorable dentro de poco, ya verá por qué. Entre las 10.000 cosas que descubrió, algunas de las cuales le valieron el premio Nobel de Química, esto fue en 1920, no crea que me esté todo esto de memoria, sí conozco desde luego algo de la biografía de Nernst, pero usted puede buscar información sobre este caballero, y de hecho le estamos invitando a que lo haga, a que se involucre con las personas de las cuales depende la tecnología del mundo moderno. Bueno, Nernst era un hombre valiente, tuvo hijos e hijas, sus dos hijos murieron peleando en la Primera Guerra Mundial, y a diferencia de lo que habría hecho mucha gente, a aislarse del mundo y tratar de protegerse y olvidarse de las cosas, Nernst siguió atento a lo que sucedía en su sociedad. Cuando Hitler empezó a armar ruido, se convirtió en uno de sus principales críticos desde el mundo de la ciencia. Criticaba a Hitler y criticaba al nazismo de manera abierta y continua. Dos de sus hijas se casaron con judíos, y cuando se vino Hitler al poder, obviamente tuvieron que huir. Nernst descubrió, le digo entre chorrocientas mil cosas, un efecto muy interesante. Tiene usted un conductor metálico, un pedazo de cable, por ejemplo, que conduce electricidad, y ese cable está sometido a un gradiente de temperatura. Un extremo está muy caliente, el otro extremo está muy frío, y el cuerpo del cable está sometido a una temperatura que está variando continuamente entre la más alta y la más baja. Eso es un gradiente. Tiene usted un cable que de un lado está muy caliente, del otro lado está muy frío. Si aplica usted un campo magnético perpendicular al cable, aparece una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que depende en buena medida del gradiente de temperatura. Si la diferencia de temperatura entre el principio y el final del cable es muy grande, la cantidad de corriente eléctrica que se puede producir es muy grande también. A esto se le conoce como conductividad de Nernst. ¿Veis? ¡Qué padre! El problema es que el obtener cantidades útiles de electricidad con este fenómeno resultaba hasta hace poco complejo, caro, y la cantidad de electricidad que se producía no valía la pena el esfuerzo. Hay por ahí un compuesto que utiliza cobalto, manganeso y galio. El cobalto y el manganeso los encuentra usted con facilidad. El galio es un elemento químico ya no tan fácil de hallar. Y el hacer la mezcla de los tres es más pesadito. Entonces usted hace un cable que tenga cobalto, manganeso y galio, lo pone en una situación en la cual un extremo está muy caliente y el otro está muy frío, aplica un campo magnético y el calor se convierte en electricidad. Si usted pega en una cosa como estas a cualquier cosa caliente, pega uno de los extremos de un conductor de Nernst a una cosa caliente y el otro extremo está lo suficientemente frío, aparece electricidad. Y la sociedad humana está llena de cosas calientes. Acuérdese, por ejemplo, que entre otras cosas tenemos motores de explosión y los motores de explosión normalmente están mucho, muy calientes. tenemos grandes fábricas, plantas químicas, etcétera, etcétera, en donde se queman cosas o se manejan temperaturas muy elevadas por otros medios y mucho de ese calor se pierde. Es más, se convierte en un contaminante. Pasa hasta en las centrales generadoras de electricidad que no sean hidroeléctricas. Por ejemplo, las generadoras de gas o las nucleoeléctricas. El agua caliente, que hace poco era vapor y que sirvió para mover las turbinas de un generador, a veces pasa directa o indirectamente a un río cercano o al mar en forma de agua caliente y esa agua caliente desequilibra el ecosistema local, a veces en muchos kilómetros a lo redondo. La producción de calor residual es un problema grave para la sociedad de muchas formas diferentes. Los mejores automóviles, los mejores motores de explosión, y esto lo sabemos gracias a la teoría que fue generada precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, difícilmente pueden tener una eficiencia superior al 30 o 35%. Significa que dos terceras partes de la energía de la gasolina se pierden en forma principalmente de calor y por eso desde entonces se vienen buscando técnicas para aprovechar ese calor para generar electricidad y se han hecho varias propuestas y algunas de ellas van más o menos andando, pero por una parte no siempre encuentra usted, y este es un problema que ya de tanto repetirlo ya se vuelve aburrido, no siempre es posible encontrar todo el dinero que se necesita para hacer una investigación y por otro lado a veces lo que promete mucho es decir, usted puede tener algo que suena bien en laboratorio y a la hora de tratar de llevarlo a la realidad ya no funciona como uno esperaba. El desarrollo de la tecnología muchas veces involucra ese tipo de sorpresas desagradables. Está usted trabajando por meses, por años, persiguiendo una idea que suena bien y ya en el último momento cuando quiere llevarla a la práctica hay algún detalle que la hace impráctica, que la hace o no funciona lo que usted dice, que es más bien raro, o funciona pero para hacerlo a gran escala necesita usted conseguir cantidades irracionales de una sustancia difícil de hallar o necesita un proceso industrial demasiado caro. Bueno, la idea de convertir electricidad, el calor en electricidad, se ha hecho realidad con limitaciones. Muchas naves espaciales, por ejemplo, el Curiosity, el robot Curiosity que ya lleva varios años en la superficie de Marte y el nuevo robot Perseverance no llevan fotoceldas. En Marte llega menos sol que en la Tierra y además las fotoceldas tienden a taparse con polvo marciano, que eso es lo que le sucedió a algunas de las otras ondas automáticas de los Estados Unidos. A Curiosity, por ejemplo, se le fueron tapando poco a poco las fotoceldas hasta que dejó de funcionar. Lo que llevan estas ondas automáticas son generadores nucleares. Lo mismo pasa con las naves que han ido más allá de Marte. Las ondas Pionero, las ondas Viajero, la sonda Nuevos Horizontes que ya se pasó de Plutón, etc. Todas estas naves llevan un reactor nuclear de plutonio, que es el material que normalmente usa usted para hacer armas nucleares, que genera mucho calor. Y ese calor se convierte en parte en electricidad utilizando el efecto de Nernst. Por cierto, si vio la película El Marciano, el reactor que desentierra, el protagonista, que es un tubo, es un cilindro que tiene unas aletas, es un RTG, un generador termoeléctrico de radioisótopos. Es decir, un generador que utiliza material radioactivo para producir electricidad a partir del calor. Los RTGs, los generadores nucleares de este tipo, no son prácticos para una casa. El plutonio que llevan adentro, además de que se puede utilizar para armas nucleares, es escandalosamente venenoso. No se sabe realmente qué tan venenoso es el plutonio, se han dicho muchas cosas por ahí, pero parece que es casi tan venenoso como el cianuro. Entonces, aunque no fuera radioactivo, el solo hecho de ser tan venenoso lo vuelve peligroso. Usted puede sostener un trozo de plutonio en la mano y no pasa nada. Pero si una pequeña partícula de plutonio se suelta de esa pieza metálica y que ahí entra por su nariz hasta los pulmones le va a dar seguro cáncer. Si llega a la sangre, va a llegar a la médula de los huesos y seguro le va a dar cáncer. Es un material mucho, muy peligroso el plutonio. Sería muy interesante. Los RTGs se usan en condiciones muy especiales, son cosas muy caras, muy peligrosas, etc. Fuera de esto casi no hay otro ejemplo del uso continuo del efecto de Nernst. Sí hay algunos casos en algunas industrias, etc., pero no se producen cantidades masivas de electricidad a partir de las fuentes masivas de calor que tenemos con esta tecnología. En parte porque los materiales no son fáciles de conseguir. Bueno, un grupo de investigación del Instituto de Ciencia de Materiales del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que es el lugar en donde se desarrolló la primera bomba atómica y fue el primero de estos alrededor de una veintena de laboratorios de investigación puros en los Estados Unidos, la red de laboratorios nacionales, que están generando una cantidad de conocimiento básico y de conocimiento tecnológico brutal cada año. Bueno, en este lugar, un lugar de altísimo prestigio científico, este grupo de investigación acaba de desarrollar un nuevo material que genera una cantidad muy superior de electricidad, cuando menos cuatro veces más electricidad que el sistema de cobalto, manganeso y galio. Este nuevo sistema está hecho también de tres elementos químicos. Los tres son muy comunes. Este material está hecho de uranio, cobalto y está contaminado con cantidades cuidadosamente calculadas de aluminio y también tiene una cantidad pequeñísima de rutenio. El rutenio no es un metal muy común, pero tampoco es tan raro. Y la cantidad de rutenio que se necesita para producir un cable de buen tamaño de este tipo es mucha, muy baja. De hecho, ya se está haciendo joyería de rutenio, por ejemplo. Es un metal semiprecioso. No es tan caro, más o menos fácil de conseguir en cantidades pequeñas. Bueno, este sistema de uranio, cobalto y aluminio contaminado con pequeñísimas cantidades de rutenio, le digo, produce hasta cuatro veces más electricidad que un cable clásico de cobalto, manganeso y galio. En condiciones idénticas, el segundo cable produce cuatro veces más energía que el primero. Significa que aprovecha de mejor manera, que aprovecha de una manera cuatro veces mejor la energía de una fuente de calor. El uranio, dirá usted, no, el uranio, ¿dónde lo consigo? Cualquier roca volcánica. Le hemos dicho que no es buena idea tener planchas de granito o de alguna otra roca volcánica en casa, a menos que el lugar en donde la tiene esté bien ventilado. Cualquier roca volcánica tiene cantidades apreciables de uranio y los átomos de uranio cuando revientan a veces producen radón, que es un material radioactivo gaseoso. Aunque la roca se vea sólida, es como una esponja que está emitiendo cantidades pequeñas pero constantes de radón y si se concentra en un lugar mal ventilado y usted entra continuamente a ese lugar, lo está respirando, se lo mete al cuerpo y aumenta un poco la probabilidad de cáncer. Esto sucede porque el uranio está por todos lados. Claro está, es mejor ir a lugares donde exista mucha pecablenda, que es un mineral rico en uranio para poder hacer minería a gran escala, pero el uranio lo encuentra en casi cualquier lugar. El cobalto también lo encuentra con facilidad, el aluminio ni se diga, es uno de los elementos químicos más abundantes, es el metal más abundante en la corteza terrestre y junto con el silicio y uno que otro elemento químico más es el elemento químico más abundante de la corteza terrestre. Y el rutanio, ya le dije, no cuesta tanto trabajo conseguirlo y se necesitan cantidades pequeñísimas. Entonces, con este conocimiento ya se abre camino a la posibilidad de crear dispositivos que utilicen el efecto de Nernst para generar electricidad a partir del calor que genera, por ejemplo, una gran planta que genera electricidad a partir de gas. También puede usted generar grandes cantidades de electricidad en cualquier otra fuente grande de calor. El hacer estos cables probablemente no resultaría práctico para hacer un sistema que permitiera aprovechar el calor del motor de un automóvil. Todavía no. Pero sí podría ser económicamente práctico el aprovechar la energía de una gran planta química que muchas veces utiliza reactores que alcanzan temperaturas de 400 grados centígrados para hacer ciertas reacciones químicas o el calor de una generadora de electricidad, etcétera, etcétera. Muchas de las grandes fuentes de calor del mundo se podrían convertir en fuentes de electricidad y a diferencia de otras fuentes de energía verde esta fuente de energía puede en principio funcionar cualquier día a cualquier hora mientras esté activa la planta. Como las plantas generadores de electricidad tienden a mantenerse activas sobre todo las más grandes durante todo el día todo el día están generando calor y por lo tanto se puede obtener electricidad de ellas de manera directa todo el día. Lo que antes tirábamos a la basura figurativamente hablando calor que aventábamos a la atmósfera ahora se convierte en electricidad. De pronto este efecto casi olvidado de este investigador que solamente es recordado en el mundo de la física y la química podría convertirse y eventualmente se convertirá en una de las bases para la creación de una mejor relación con el ecosistema terrestre. De pronto uno de los problemas importantes muy graves que tenemos que es el de nuestra relación con el ecosistema uno de los que tenemos que resolver por fuerza en este siglo puede comenzar a hacerse más pequeño gracias al trabajo casi olvidado que hizo este hombre hace aproximadamente un siglo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Cualquier trabajo científico vale cualquier conocimiento y esto no solamente vale para la ciencia vale para nuestras vidas cualquier conocimiento que obtenemos tarde o temprano sirve de algo aunque sea de una manera muy leve uno nunca sabe cuando un pequeño dato el conocer una pequeña maña puede servirle a uno para resolver un problema menor o le puede uno incluso cambiar la vida para bien por completo. Lo que pasa con una persona pasa con la sociedad y pasa no solamente con el conocimiento científico cualquier forma de conocimiento el arte el buen arte conste porque hay arte que no merece ese nombre pero el arte que merece ese nombre cualquier actividad creativa tiene esa misma virtud tarde o temprano le puede servir a otros tarde o temprano le puede cambiar la vida a otros gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias 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 gracias